Que Price Shoes te regala calzado Cuando le regalaron tenis a Agustín Por parte de una marca Él dijo que no le gustaban Y se los terminó regalando a alguien más Entonces al parecer Ya aprendió de esos errores Y ahora ya no Los regaló Esto ocurrió Después de la prueba semanal Que la jefa Les dio todos estos Regalitos a los famosos Ahí vemos como Van entrando a la habitación Bueno a la casa perdón Entra al almacén y Se encuentra con los tenis Gracias jefa Gracias jefa Gracias feja What is it? Y pues bueno cuando saca los tenis Todos Encantados de ver eso Todos encantados de ver Que ya Este Que ya están los zapatos Léela Léela ¿Dónde está la tarjeta? Ahí, ahí, ahí Precious Y vean bien emocionadas las chicas Le dicen a A este Arat Que lean La tarjeta Ahí está Mario Ya Descubre que eres Inspiración Recuerda que todas las miradas Están en ti Es por eso que Precious Te regala calzado Para que te des Para que des Cada paso firme Y seguro de ti Y bueno Ahí están los regalitos De Precious Ya le dijo Ahí Arat A los habitantes Y bueno Déjeme saber Que opinas En los comentarios Ahí están ya Todos viendo Sus zapatos Como podemos ver Y vean Ahí están los tenis De Agustín Y bueno Ahí le dan Gracias a Precious Por estos regalitos Por estos tenis Ahí está Agustín Agustín prefirió Evitar comentarios No dijo Que le gustaban Pero bueno Tampoco dijo Que no le gustaban Ahora no los regaló Mínimo Y ve con la jefa Y decirle ¿Sabes qué? Los míos sí Sí son mi número Sí también los míos Puta no mames Están de huevos Mira A verlos Y vean ahí Todos emocionados Agustín le digo Se me hace Que no le gustaron Tanto Pues es que Agustín Es más de Tenis de arriba De 30 mil pesos Cuando la otra vez Estaba checando Tenis con Adrián Era de que Hablaban de tenis Caros De tenis De piezas únicas Entonces Estos tenisitos De Price Shoes No le gustan Tanto que digamos Pero Mínimo se los puso Mínimo se los colocó Y bueno Déjame saber Qué opinas En los comentarios Al respecto De esta sorpresita A la mayoría Si les gustaron A la mayoría Si les gustaron Con su tenis Vamos a ver Un poco más Ahí está Mayo Mayito Mayititito Y bueno Suscríbanse Al canal Dejen su like Compartan Qué les pareció Esta sorpresa De la jefa Ahí está Agustín Poniéndose ya Los tenis Y bueno No se decide Cómo ponérselos Aquí se los pone Con agujetas azules Después se las quita Más adelante Le quita Las agujetas azules Los deja Solo con agujetas Blancas No se decide No se decide Bien de cómo Le gustan Estos tenis